¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bienvenidos a un nuevo videotutorial de este su bonito canal Orcas Studios. Bueno amigos, pues en esta ocasión les voy a estar enseñando rapidísimamente cómo poner una mira custom a la mira de nuestro juego Clean Floor. ¿Por qué custom amigos? Bueno, porque ya en unos videos anteriores les enseñé a hacer su mira custom en Photoshop. Totalmente customizada a su gusto. Bueno, ahora viene la magia amigos. Después de todo ese trabajo, cómo metemos nuestro arte, cómo metemos nuestro trabajo al juego. Bueno, realmente sencillo amigos. Se necesita antes de nada un programa. Es gratuito, no se me espanten. Se llama Reshave. En el mismo canal que ustedes están viendo, o sea Orcas Studios, ya tengo videos sobre cómo cómo instalarlo y cómo configurarlo, básicamente cómo utilizarlo y también cómo desinstalarlo. Entonces, no voy a entrar ahorita en eso, porque ya está todo eso explicado en otros videos de este su bonito canal Orcas Studios. Ok. Yo ahorita nada más les voy a estar enseñando a cómo poner mi mirilla que ya hicimos en Photoshop, que ya también lo mostré en otros videos de este bonito canal. Cómo ponerlo y cómo configurar el reshare. Ok. Bueno. Miren amigos, como están viendo en su pantalla, yo ya estoy en la carpeta del juego que voy a estar utilizando, que es obviamente el Killing Floor. Bueno. La carpeta que me interesa es System. Aquí en System van a encontrar, obviamente si ya tienen instalado el reshare, van a encontrar esta carpeta. Reshare, reshare, reshade, shaders. Ok. Esta carpeta es lo que me interesa. Y adentro vamos a encontrar estas dos carpetas, shaders y textures. La que me interesa es textures. Ok. Bueno amigos, muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Facilísimo, amigos. Miren. Lo primero que tienen que hacer es identificar un archivo. ¿Qué archivo? Este, el que dice Layer. Ok. Simplemente lo que voy a hacer es darle un clic, poner Ctrl C y Ctrl V. Ok. Esto que dice, amigos. Creamos una copia de este archivo que se llama Layer. Esto es nada más por seguridad. ¿Vale? Porque vamos a encimar este archivo original, Layer, con nuestro arte. O sea, con nuestra mira que hicimos en Photoshop. ¿Vale? Bueno. Voy a ir a mi mira. No sé dónde está. Permítanme. Voy a ir a mi mira. Y aquí la tenemos. ¿Ok? Ya tiene el nombre correcto. El nombre no se lo pueden cambiar, amigos. Tiene que ser tal cual. El nombre es L-A-Y-E-R. ¿Ok? Punto P-N-G. Obviamente aquí no dice, pero miren, aquí está. En propiedades del archivo es un P-N-G. ¿Ok? Tiene que ser P-N-G porque el P-N-G mantiene la capa color cero, o sea, la capa de transparencia. ¿Vale? Todo esto ya lo expliqué cuando hicimos este archivo. Entonces, simplemente voy a poner Ctrl-C para copiarlo. Me voy a donde tengo el archivo Layer y Layer Copia, obviamente. Y pongo Ctrl-V, que es pegar. ¿Ok? Me dice, el destino ya tiene un archivo denominado Layer P-N-G. Le pongo reemplazar el archivo destino. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, rápidamente, amigos. ¿Para qué hicimos el Layer Copia? Bueno, por cualquier cosa, yo tener una especie de respaldo, una especie de copia del archivo original, por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, eso es todo, amigos. Así de fácil. Ahorita nada más voy a lanzar el juego, el Killing Floor. Y les voy a enseñar cómo activar la mira. ¿Vale? ¿Qué hay, amigos? Bueno, ya estamos aquí en el Killing Floor. Cargar un nivel. Un nivel. Ok, amigos. Podemos ver que no hay mira alguna. ¿Ok? Voy a pausar esto. Voy a pausar esto. Y voy a presionar la tecla Home o Inicio, si tienen un teclado en español o castellano. Para traer el menú del Reshade. ¿Ok? Presiono Home o Inicio. Ya me apareció el menú del Reshade. Estoy utilizando la versión 5.8.0. Me voy aquí a la lengueta Home. Y aquí lo que tengo que hacer es buscar este efecto. Layer. ¿Ok? Layer.fx. Le doy click. Aquí, amigos, quizá tenga que hacer algunas adaptaciones. Aquí abajo, amigos. Donde tengo el mouse. El mouse pointer donde estoy marcando aquí. Esto. Aquí me dicen, amigos. Layer.fx. En que, en que, en donde está, en donde va a poner, este, donde se va a posicionar la mirilla. Y, eh, la escala, amigos. También, esto, quizá tengan que modificarlo. Ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto ya está activo. Vamos a ver si lo hizo o no lo hizo. Podemos ver, amigos, que ya está la mirilla aquí encima de, inclusive de este menú. Miren. Ahí. Ahí está, amigos. Ahí pueden ver que ya tengo mi miracruz. Aquí podemos ver que ya está trabajando perfectamente. Aquí no hay problema ninguno. Aquí podemos ver, amigos. Ahí está la mira sin el mayor problema. ¿Ok? Si por alguna razón no les saliera del tamaño que quieren o el, la forma, les digo, no hay ningún problema. Aquí ustedes pueden jugar. Y, de hecho, les invito a que hagan pruebas. Aquí esto está bien. El layer position está bien. A lo mejor aquí la escala, eh, aumentarla o disminuirla según ustedes lo consideren. ¿Vale? A ver, eh, pueden ver que aquí ya hicimos una super mira. El tamaño de no sé qué. Este, lo voy a bajar. Y, bueno, amigos, pues si les gustó el videotutorial, por favor, como siempre, comenten. Si les sirvió el videotutorial, por favor, suscríbanse. Y si se les hizo interesante el video, por favor, denle un pulgarzote arriba. Gracias y nos vemos en otro video. Bye, bye.